Día del Estudiante, muy complacido de que ustedes, el espíritu de hoy ya es diferente para arrancar este viernes y sobre todo con una serie de mensajes y aquel señor de Armando Manzanero me preguntó por ti. Vamos a llamar. Mire, felicitar a una de las entidades financieras de República Dominicana, el Banco Popular, porque ha sido seleccionada por la prestigiosa revista internacional Global Finance, el Banco Popular reconocido como la mejor banca de inversión de la República Dominicana por cuarta ocasión consecutiva, destacando la fortaleza en esta rama del negocio bancario dedicada al manejo de grandes proyectos de inversión, tanto privados como públicos, con especial vocación al largo plazo. La revista estadounidense Global Finance ha hecho este reconocimiento al Banco Popular de la República Dominicana y es algo que habla muy bien y que consolida el sistema financiero, las entidades de intermediación financiera en República Dominicana. Bueno, dice Salud Pública que la pandemia no ha pasado, que hay que seguir con la mascarilla puesta en los lugares, en los espacios donde hay aglomeración de personas como el transporte público, los centros de salud. Muchos entienden que hay una contradicción entre las autoridades, o sea, entre el Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública, pero creo que es correcto, o sea, el presidente no dijo que automáticamente se eliminaba todo, sino creo que es la responsabilidad del Ministerio sugerir estas cosas, ¿no?, que en estos lugares se mantenga por la cercanía entre las personas, se mantenga el uso de las mascarillas, pero ayer muchas personas continuaban con sus, igual con sus mascarillas puestas en los lugares de trabajo, en las calles, a veces uno hasta se acostumbra a las restricciones, a veces el ser humano se acostumbra hasta la, hasta tener sus libertades coartadas, o sea, lo que ha pasado con la pandemia desde el principio, pero bueno, iremos, no sé si lograremos la normalidad que teníamos antes de la pandemia, muchos aseguran que eso es imposible, que es, no volveremos hacia atrás, o sea, lo que fuimos hace dos años, pero creo que es de lógica, ¿no?, sobre todo en los centros hospitalarios, mantener el uso de las mascarillas porque son espacios de vulnerabilidad, sobre todo para las personas que tienen ya algún padecimiento previo, y que pueden, puede ser mucho más delicado que se contagien de la COVID-19, que todavía no se ha ido del país, pero es una de las principales informaciones, en portada de los diarios, hoy el presidente va el fin de semana, el domingo, a dar el, a dejar iniciados los trabajos de un muro en la frontera, que no es el primero, ya hay otras, pero bueno, va el presidente este fin de semana, el domingo específicamente, como daba don Dani, a Dajabón, sí, daba don Dani la primicia aquí en el programa, de que el presidente Luis Abinader va el domingo a dar este, a dejar iniciados estos trabajos, además de todo la extensión, o del uso de la tecnología en la frontera, que ya también está en marcha desde el gobierno pasado, hay que reconocer, ¿no?, la continuidad de Estado, se llama eso, ¿no?, lo que se deja que hay que darle seguimiento, y eso es lo que deben hacer los gobiernos responsables, sobre todo cuando son temas de tanta delicadeza como el tema fronterizo, que no es que vamos a establecer una valla en los 391 kilómetros son, de extensión de territorio, no es eso, pero hay lugares, sí, donde son importantes y determinantes elevar estos muros, por el tema de tráfico hasta de mercancías. Los partidos de oposición, o por lo menos el PLD, no asistirá a una invitación que se dijo, y Daniel Cántara aquí lo refería, de que el presidente Luis Abinader había invitado a líderes de partidos políticos de oposición para que lo acompañaran a esa actividad de iniciar la construcción de ese muro o valla o erja perimetral entre Haití y República Dominicana. Estuve en contacto con varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, del más alto nivel, me confirmaron que sí, que lo habían invitado como partido, pero que no asistirían a esta actividad. Bueno, miren, saludar la vida ha hecho una advertencia muy bien a las prestadoras de servicios de salud de no cobrar los depósitos, en lo que se refiere cuando van los pacientes a requerir un servicio de salud. Ustedes saben que se han dado casos de mucha envergadura y de imposibilidad. Un paciente que llega en condiciones muy difíciles y lo primero que... Se le incrementa el problema que tiene cuando se le pide un depósito previo y si no, se queda en la acera. El rebote, lo rebota. Entonces comienza a ir de un sitio a otro. Entonces eso está en indagaciones y la DIDA, que es la Oficina de Defensa del Consumidor, le advierte a las prestadoras de servicios de salud que no pueden cobrar esos depósitos. Creo que la DIDA y quienes dirigen esta institución están haciendo un gran servicio de hacer esta advertencia, de darle seguimiento y poner sobre el tapete algo que es de suma importancia para los que demandan servicios, los que requieren servicios de salud, sobre todo cuando son inesperados, ¿cómo van a tener un depósito de 200 mil o 300 mil pesos en medio de una situación? De manera que es un tema que está sobre el tapete y quiero saludar esta decisión de la DIDA. La República Dominicana, Luisín, debería de ser un poco más cuidadosa y celosa con elementos de la economía que son fundamentales, como las exportaciones, y garantizar que exista una conciencia en los productores, particularmente agropecuarios, que tienen compromisos de exportación y contratos, por ejemplo, hacia Europa. Recientemente hubo una denuncia de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, la AMPA, en el sentido de que en Europa se habían impedido o había una prohibición para productos como la berenjena, la jimorrón y las vainitas, porque se habían violado normas que tienen que ver con el no uso de pesticidas en la producción agrícola, ese tipo de productos particularmente. Estuve hablando con varios productores y gente vinculada a la agroindustria en la República Dominicana y me explicaban que ciertamente hay un problema que tiene que ver hasta con lo cultural y falta de conciencia, que hay gente que incumple, que no respeta esas normas fitosanitarias y se ven involucrados en problemas en esos mercados, que da tanta briga conseguirlo, pero también hay otro elemento que la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios denunció, que es que desde el Ministerio de Agricultura, según ellos, se había cancelado a técnicos especializados en darle seguimiento a la calidad y los protocolos sanitarios para que esos productos puedan entrar a mercados tan celosos como los de Europa. Sería importante hacer una aclaración sobre esto. Las autoridades deberían explicar si ciertamente estamos teniendo pérdidas por dejar de exportar este tipo de productos que son tan importantes dentro de la economía en la República Dominicana que significan millones de dólares y de euros y hay que ser celosos con esas cosas que se consiguen con mucho trabajo y no se puede relajar ese tipo de situación. Bueno, así es. Miren, el fin de la semana concluye con muchas informaciones, pero no hay dudas de que se generó un ambiente de rechazo a algunas pretendidas o anuncios o interpretaciones de medidas. Es una semana muy cargada para el gobierno, pero que tuvo un matiz interesantísimo que yo les voy a decir que es un poco de cómo andamos hoy día. Este miércoles en la noche el presidente Luis Abinader sorprendió tenía un discurso a la nación, ¿verdad? En muchos se esperó, se pensó que ese discurso estaba relacionado con muchos de estos eventos, pero fue un discurso relacionado totalmente con la crisis sanitaria del COVID y fue para anunciar definitivamente que todas las restricciones y todas las medidas relacionadas con confinamiento, mascarilla, etc. quedaban clausuradas porque habíamos tenido un desempeño adecuado con el tema de la pandemia. E invitaba a que quien quisiera seguir lo que lo hiciera y lo dejó expresado, invitó a hacerlo. Pero la obligatoriedad que implicaba que en el metro, en los bancos, la dispensa de una, de otra, se cesaba eso después de dos años. Y nosotros hemos librado una batalla donde República Dominicana ha salido bien. Bueno, pues miren ahora, ahora están reclamando que hay que usar la mascarilla. Yo no entiendo. Querían que se la quitara. Ahora le dicen que se la puede quitar. Ahora dicen, no, yo no me la voy a quitar. La verdad que esto está difícil, eh. Esto está difícil. O sea, ahora yo siento que hay como un movimiento, ¿no? Para decir que no, que hay que dejarse la mascarilla. Que hay que encerrarnos, que hay que mantener el... Y eso no era lo que estaban pidiendo. Pepe Sindora, si se la ponen, gritan y si se la quitan... Mire, pues yo le voy a decirte una cosa. Si algo está teniendo en ese punto el gobierno, es que está actuando. Porque al final del día, esto es, como decía un amigo, qué difícil esta lua. Ahora han salido defensores de la mascarilla. Cuando el gobierno insistía en la mascarilla o las autoridades para ponerlo, no había forma. Ahora se la quieren poner. Pues póngasela. Que usted es adulto. No se la quite. Cuidado si esa campaña la está haciendo alguien que compró mucha mascarilla y se le quedó en la mano. Cuidado. Yo vi mucha gente con mascarilla. Porque también aquí la gente se deja tomar de conejillo de India. Están a tres pesos. Ahorita viene un...